Alegrá, el papá de los videos. Brian, Brian, prende, prende. Soy yo solo en la equinita donde nadie vea nada. La nota me tiene loco ya hasta que no veo nada. No me vengues pa' tu misma que te explota tu manada. Y yo te singe tu perra que está suave esa malvada. Y cuando te lo pongo ahí hay que suave. 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 Te, te, te suave. Te, te suave. Te, te suave. Te, te suave. Teная, quítate eso pa' ti que yo y yo quiero fluir. Deja que yo este en paquete que te voy a convertir. No me tragás cambio el look. Que yo no quiero repetir. Opa, paremá a Wallida y que te lo va a repetir. mmm. Esa boca tan suave, ese pelo tan suave. Dale ponte de espalda pa' que te este de en traje. Pa' que soy un chucky que anda con el traje. Toma la llave y el cofre pa' que vea lo que te traje. Cuando te lo pongo ahí hay que suave. Cuando te lo pongo ahí hay que suave. Cuando te los pongo ahí hay que suave. Cuando te lo pongo ahí hay que suave. Cuando te lo pongo ahí hay que suave. Ya parezca la sucita que me vas a quitar el queso, que yo estoy choco heavy y no tengo que ver con eso, que estoy una gordita a mí me gusta su respeto, si quieres una perrita que te da el hueso. Ay, eso haces tu suavecito por mi mayor, no te miento, no seas pecadora y disfruta del momento, te empaque esto para el cuello, te maltrato con talento, dale ponte boca arriba que quiero escuchar tu acento. Y cuando te lo pongo ay ay que suave, cuando te lo pongo ay ay que suave, cuando te lo pongo ay ay que suave, cuando te lo pongo ay ay que suave. Si, 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 si